Hola, soy Isabel y estoy en la Biblioteca Pública de Ocean Sound. Hoy vamos a cantar la tía Mónica. ¿Listos? Muy bien. Yo tengo una tía llamada Mónica, que cuando va a bailar le dicen u la la, u la la, u la la, u la la, le dicen u la la. Así mueve la mano, así, 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 así se da la vuelta, así, así, así. Yo tengo una tía llamada Mónica, que cuando va a bailar le dicen u la la, u la la, u la la, u la la, le dicen u la la, así mueve el pie, así, 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 así se da la vuelta, así, así, así. Yo tengo una tía llamada Mónica, que cuando va a bailar le dicen uh-la-la, 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 le dicen uh-la-la. ¡Bravo!